Recuerdo que en las noches te solía silbar Desde la calle a la ventana Tú te escapabas bordeando el oscuro jardín ¿Quién sabe cuántas lunas contemplamos pasar? Echados en la terraza Desde mi casa el cielo se sigue viendo casi igual Yo era tu mala influencia Tú fuiste mi princesa Siempre son frágiles las horas más perfectas Quizás me invada la nostalgia Por un encuentro imposible De las memorias solo atesoramos los suplímenes Y ahora todo el mundo me pregunta por ti Y yo no quiero explicarles No tengo ánimos de parecer amable No sabe cuántas lunas contemplamos pasar Echados en la terraza Desde mi casa el cielo se sigue viendo casi igual Yo era tu mala influencia Fuiste mi princesa Siempre son frágiles las horas más perfectas Oh, quizás me inundaba la nostalgia Por un encuentro imposible De las memorias solo atesoramos los suplímenes ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.